y lo estás recordando, tal vez te preguntarás, yo podré tener nuevamente un contacto con esta persona, o tal vez tienes la esperanza de volver a ver la persona y resolver o quieres volver con la persona en algún momento. A mí me dice que esta persona ya no regresa. Y estoy hablando de lo sentimental. Esta persona ya no regresa. Así que, si es el caso de que estás recordando a esta persona y estás anhelando que regrese porque tienes la esperanza de volver, eso tienes que soltarlo para que puedas continuar tu vida, porque si no te vas a quedar estancado o estancada esperando a esta persona que va a hacer su vida con alguien más. ¿Está bien? Ahora, si tú estás sensible, sentimental, porque recuerdas a la persona del pasado, pero no es porque la estás esperando y quieras volver, simplemente que estoy, saludos mami.